Esto es así Hoy estás triste, mañana feliz No me hagas sentir culpable Y deja de contarme Que estás atrapado Que mis besos son cadenas Atrapado Que mis brazos, tus cerrojos Atrapado Cantado es mi sonrisa Mis caricias, tu condena Atrapado Que mis besos son cadenas Atrapado Y mis brazos, tus cerrojos Atrapado Que tu cantado es mi sonrisa Y mis caricias, tu condena Vamos, no seas así Yo no soy carcel, ni lo pretendí No quiero que te sientas mal Si yo me alejo de ti Vamos, esto es así Hoy estás triste, mañana feliz No me hagas sentir culpable Y deja de contarme Que estás atrapado Que mis besos son cadenas Atrapado Y mis brazos, tus cerrojos Atrapado Tu cantado Tu cantado es mi sonrisa Y mis caricias, tu condena Atrapado Que mis besos son cadenas Atrapado Y mis brazos, tus cerrojos Atrapado Tu cantado es mi sonrisa Y mis caricias, tu condena Atrapado Tu cantado es mi sonrisa Y mis caricias, tu condena Atrapado Que mis besos son cadenas Atrapado Y mis brazos, tus cerrojos Atrapado Tu cantado es mi sonrisa Y mis caricias, tu condena Atrapado Que mis besos son cadenas Atrapado Y mis brazos, tus cerrojos Atrapado Tu cantado es mi sonrisa Y mis caricias, tu condena Atrapado 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 ¡Gracias!